Posibles problemas mentales del agresor. Es la principal línea de investigación de la policía de Londres en el ataque con cuchillo registrado la noche del miércoles en la capital británica. Una mujer perdió la vida y cinco personas resultaron heridas en el ataque perpetrado en Russell Square por un joven de 19 años que ha sido detenido. Lo primero que vi fue a un oficial de policía fuertemente armado con un arma automática y supe que estaba pasando algo. Cuando llegamos, más abajo había una fuerte presencia policial en Russell Square. Había muchísima policía. Avanzamos y vimos que había un cadáver en la calle cubierto con una manta y sangre por todas partes. Acababa de salir a fumar y vi a alguien en el suelo rodeado de gente y a un chico con un casco de moto balanceándose. Después llegó la policía y una ambulancia. Sospechoso de asesinato, el atacante ha sido trasladado a una comisaría del sur de Londres, donde la policía ha incrementado su presencia en las calles. El alcalde de la ciudad ha pedido a los londinenses que mantengan la calma y permanezcan vigilantes. Gracias. Gracias. Gracias.